Tengo ratas haciendo plata y hice música solo pelado a los yones La firma siendo canalosa y estoy afrontando hasta las convenciones Pero no hay chaleco que valga, primero existen las razones Y Washington, Cone, y el color bajando en los aviones Llegamos y se hizo el wejón, ven y sienten la presión Endiablado con Rewiklon, a todos me lo fumo en un blon La cala, arroba el punto com, la frente o manito o en ton Se cago esto es un maricón, le prendimos a Washington El diablo cerca me paseo por tu bloque Y hace poco me marqué un tote y siento a mis tuercas Refletes de todo el closet Escondes en antes que explote que en la calle Y hay rumores de que se apuito lo cuenta Y Lucifer va a cobrar la cuenta Los míos se pelan después de haber consumido un mercado No estoy copiando, así siempre ando con 70